hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no está suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un arroz frito que lo estoy haciendo para una actividad unas 25 o 30 personas y querían que vieran ese proceso ok como pueden ver aquí los tengo miren el señor caldero si quiere ver cómo se hace síganme bueno aquí yo tengo ya mis cosas preparadas como pueden ver tengo un gran caldero de arroz blanco esto es un aproximado de 10 libras ya cocinado ok los tengo así preferiblemente el arroz parboil o precocido se puede utilizar el arroz blanco también pero este es parboil por aquí tengo cebolla que le vamos a poner cortada en trozos tengo salsa soya o salsa china como la conozcan en un poquito de aceite que también se le pone un poquito de aceite tengo huevo que lo vamos a cocinar aproximadamente cuatro copas tengo bacon o tocino pueden ver tengo ajíes son ajíes de diferentes colores porque quiero que me arroz quede bien bonito aquí tengo céleri apio como lo conozcan tengo jengibre también que le voy a poner tengo jamón un aproximado de 6 libras 7 libras tengo cebollino ya cortado por aquí tengo unas vainas grandes tengo pitipo y tengo zanahoria en trozos bueno amigos en este punto lo que voy a hacer es voy a saltear voy a cocinar todas esas cosas que tengo ahí crudas las voy a saltar las voy a pasar por mi sartén por mi caldero saltear las un poquito y todo van para el arroz así y después lo vamos a mezclar todo ok sólo síganme para enseñarles cómo lo preparo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.